¡Suscríbete al canal! De las varillas esas del tren que no podía caminar Hasta que te dijeron, ya suéltela Que nos subimos ahorita Y ahorita aplastaste al chavo ¡Ay, chido, eres exagerado! Ya, siéntate, mamá ¿Sabes qué? ¿Qué? Verdad de Dios que ya no te voy a decir Que hable, mi gorda Te voy a decir que hable, mi glorieta ¿Y por qué, glorieta? Porque todos te sacan la vuelta ¡Uy! ¡Uy, tú, tú! Si sigues así de panzona No me voy a casar contigo Nada más es este... Pero si ya estoy haciendo dieta, chido Sí, pero de recuperación será Ay, lo que pasa es que pones pretextos Para no casarte contigo Eso es lo que pasa Yo me quiero casar ¿Cómo te voy a llevar en avión? No va a poder despegarse Va a ir por carretera todo el tiempo ¡Uy! Ay, te prometo que ya voy a adelgazar Sí, te lo prometo Yo quiero que seas una chava ¡China! ¡Pérate! ¿Qué? No te asomes ahí, hombre Hay mucho viento Ahí se puede volar mi gorra ¡Ay, me se cae! ¿Tú? ¿No? ¿No? ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Qué la traes? ¿Por qué la traes? Tú sabes que la gorra la quiero mucho, carnal Pues sí, pero ya Bueno, no te asomes Ya, ya me la voy a hacer No te asomes No te... ¿Qué? ¿No ves que la fuerza del viento Al reunirse con este... ¿Cómo se llama? Con... Bájale, bájale Que se está moviendo el tren ¡Oh! ¿No ves que la fuerza... Quítate la gorra, se te va a volar ¡Que no se me cae! Ay, ya necia, necia, hijo ¡Dosito! ¿Dóble qué? Se te va a volar ¿Que no se me cae? Ya déjame en paz Se te va a volar ¡Shh! Ay, ay, ay Ay, chido ¿Qué? Ay, chidito ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué? ¡Pororo! ¿Qué? ¡Ya se me cayó tu gorra! Te lo dije, te lo dije, se te va a volar para esta tendencia ¿Ahora qué voy a hacer esa gorra tanto que la quería yo? Espérate, espérate, céscale tú, carabioto Si quieres te pueda aparecer la gorra, no me llores La puedo aparecer, ¿verdad? Dios, irá Una, dos, tres ¿Qué dices? ¡Chido! Yo soy acá mágico ¡Eres mago, chido! ¡Ay, chido! ¿A que no la vuelves a hacer?